Y pasa lo siguiente, en la revista Hola da una entrevista, esto fue el otro día en un... Bueno, hay que decir quién, di quién. Martorres. Pero explica quién es, porque la gente no sabe quién es Martorres. Martorres es el novio de Froilán y luego es, bueno, dicen la heredera, ¿no? La heredera de una empresa, pues, muy importante. De charcutería. Es lo que voy a decir yo, de charcutería. Y que, bueno, claro, la llaman la heredera, pero yo creo que vamos, que hay bastante... Y que fue... Habrá varios herederos. Efectivamente. Tuve una relación, ¿no? Un flair, un novio de Froilán. No, no, estuvieron juntos. Porque esta chica y Froilán se conocen en el internado, los dos eran buenas piezas y... Y entonces eran los estudiantes, efectivamente. Un tonteo. De joven, de juventud. Bueno, y luego ella pasó por él, se ha cambiado la cara, bueno... Y... Ha salido, ha salido posando. Pero esa era la joven que lloraba tanto. Era la que posaba riendo, la que posó llorando. Llorando, es que... La que... Y luego que posó en bragas y en sujetador y entonces... Y lloraba muchísimo. Lloraba mucho porque sabía el mitoconía. Pero ahora, mira, lo de hola, sale una entrevista que le hace un compañero a Eduardo... ¿Ves? Ese es su compañero. Eduardo Verbo. Estamos ahí en este concierto. Y en una entrega de premios de estos de sostenibilidad. ¿Y qué pasa? Pues que yo hablo con ella... Date prisa. Que estoy arduo. Bueno, le pregunto y le pregunto, ¿qué tal? Bueno, estaba... Es mona. Y le digo, oye, cuéntame, por favor, tu reconversión. Bueno, tu reconversión, sí, porque ya está bautizada. ¿Y sabéis lo que me contestó? Cuando aquí tiene una página... Pero bueno, pero Paloma, que se te da la cabeza, nena. Me contestó lo siguiente. Reconversión de qué. O sea, hemos pasado del soutien y de la culot a rezar en Menjigure. Es eso lo que tú quieres. Efectivamente. Entonces ella ha tenido... Bueno, vamos a... Menjigure es un monasterio donde se aparece la Virgen y donde, bueno, una serie de cosas. Se aparece la Virgen, la gente va a rezar. Y ella ha ido realmente de excursión, porque a mí me parecen determinadas cosas y me parecen un poco frívolas. Y entonces le pregunto, que me cuente cómo ha sido, cómo fue el ir de... ¿Y qué te dijo ella? Bueno, pues ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, no estoy preparada para contar mi reconversión. Y claro, cuando la veo yo en hola, digo, manda narices. Y ahora lo cuenta en hola. Claro, es que no estoy preparada para contar. Claro, como que te lo va a contar a ti. Después de... Pero qué ingenua eres. Décadas de trabajo y de experiencia. Pero para que les preguntas nada a este tipo de personajes que son pan de hoy, hambre para mañana. José, porque tenía que hacer... Es que estos son... ¿50 líneas? Son otro tema. Ya, pero se sigue sorprendiendo. Pero qué te parece una buena amiga por hombre. Ella pensaba que el abuelo le iba a mandar una mortadela. Bueno, no, no, porque hombre, cuando vas a un sitio de estos, aparte ponen los premiados y de gente estupenda, que había gente estupenda, pues dices, bueno, a ver esta chica, sobre todo, a ver cómo ha sido su conversión. No estaba preparada. Y me soltó eso. No estaba preparada. Y cuando la he visto hoy en hola, ¿sabes lo que te digo? Pues que eso le va a castigar por mentir. Ah, bueno. Y además una cosa que a mí me está diciendo, dice que su guía espiritual es una monjita. Dice, bueno, es que las monjitas son diferentes a nosotros. Oye, ¿de qué estás hablando? Hombre, sí. Desde luego tú no eres ninguna monjita. No, bueno, pero quiero decirte que son... Ser realista, monina. De carne y hueso. Tú no eres ninguna monjita. Bueno, pero... Que aquí aparezcas en Valladolid con buenita cara. Ay, pues como dirían las abuelas, la va a castigar que era buena, pero que no puede... Y cruces a la monjita de Castilla y León, pero que no, que no. Con lo cual yo cuando la he visto, la próxima vez que la veo le digo, que sepa, es una cosa que te tienes que ir a confesar porque a mí me has mentido.